Después de Dios, hijito, soy yo, soy quien más los ama Después de Dios, yo los amaré, aunque tengan canas Haré lo imposible, para que nunca, me les falte nada Es que yo los amo tanto, pero tanto, hijos de mi alma Si soy regañón, o quizás gruñón, o muy casca rabia Les quiero evitar el terrible mal, del mundo y sus trampas En ellas caí, en ellas viví, me sacaron lágrimas Por eso es que hoy, con chico le doy, no olviden mis palabras No olviden a Dios, luchen con amor, y tendrán ganancias Madruguenle al sol, por ese gran sueño, con decisión y ganas Así es, Jorge Luis Hortúa Si a veces me paso dándoles regaños, tómenlo con calma Lo hago por amor, con el corazón, pensando en mañana Caminen despacio, el camino es largo Cuiden sus pisadas, no anden con extraños Ni anden codiciando, de lo ajeno ni nada No olviden a Dios, luchen con amor, y tendrán ganancias Madruguenle al sol, por ese gran sueño, con decisión y ganas No olviden a Dios, luchen con amor, y tendrán ganancias Madruguenle al sol, por ese gran sueño, con ilusión y ganas